¿Estás listo para aprender español? Bienvenido a TalkSpanish, el podcast para aprender sobre México, lugares, comida, cultura, entretenimiento y más, con personas reales, reales mexicanos. Ahora tu host, Armando Negretti. Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español, podcast número 26. Unas disculpas por la tardanza, pero bueno, cada quien tiene pretextos o excusas para no hacer algo. El día de hoy, simplemente tengo el tiempo y tengo la motivación para ofrecerles el episodio de hoy. Encontré un muy buen material en un blog. Entonces, si ustedes no quieren, o más bien, si ustedes quieren ver las notas, lo podrán hacer en la página de la bbc.com, diagonal mundo. Y bueno, el link estará ahí en el podcast, en las notas del podcast. Voy a hablarles de dos cosas en el episodio del día de hoy. Si notan que mi voz está un poco extraña, es porque tengo la garganta inflamada. Entonces, eso me ha detenido para hacer más podcast que mi garganta no ha andado bien. Ya sea la ronquera, que me dejó la bronquitis, o la reciente infección en la garganta. Pero bueno, mientras podamos hablar, aquí me tienen. Vamos a hablar de dos cosas. Las frases cotidianas que solo entienden los mexicanos. Frases que usamos todos los días y que entre nosotros parecen normal, pero a lo mejor alguien de Colombia no entendería nada. Por más español que hable, no tendrían sentido para él. Vendrían siendo como phrasal verbs, que no tienen una traducción literal, sino un contexto y, bueno, otras cosas que solo se entenderían con ese contexto y entre mexicanos. O personas que ya pasaron mucho tiempo con mexicanos. Bien, la segunda cosa es, México tiene un diccionario muy chido. ¿Qué se refiere chido? Es como genial, muy bien, me emociona. Es en una forma cool de decir bien, chido. Una palabra muy usada en México. Si tienen la oportunidad, escuchen el podcast que tengo por ahí sobre México DF, donde las tres palabras más usadas por los chilangos, personas de México, son chido, gacho y chido, gacho y... ¡Ah! La punta de la lengua. ¡Lo tengo, chatly! Chido y gacho. Son unas palabras muy utilizadas en el centro del México. El podcast se llama Un Chilango DF México. Es el número 13. Si tienen la oportunidad, se lo recomiendo. Se aprende bastante del centro, de la capital. Ya no se llama DF, Distrito Federal. Hubo reforma y se hizo una constitución. Entonces, la capital del país es Ciudad de México. Abreviada es CDMX. Ciudad de México, CDMX, ya no es Distrito Federal. Entonces, necesito arreglar esa nota. De una vez, lo cambiaré terminando este show. Entonces, el capítulo se llama Un Chilango, Ciudad de México. Y bien, comencemos con la información, que es por lo que ustedes principalmente escuchan este podcast. Muchas gracias. Hablemos español. Iniciamos con la primera frase es, ya nos cargó el chahuizle. ¿Qué es el chahuizle? Es un hongo que ataca a los campos de maíz. Era una plaga muy grande y se perdían cosechas. Entonces, pues era algo muy negativo. Por cientos de años, esta plaga atacó a los campos de maíz. Y aquí en México, pues el maíz es lo nuestro. Si no, no habría tortillas. Si no, no habría tacos. Ahora, actualmente ya no se utiliza para eso, a menos de que siembres maíz. Si no, simplemente se usa cuando aparece algo. Llega una molestia o llega alguien y arruina tus planes. Entonces dices, ya me cargó el chahuizle. No, perdón. Ya nos cayó el chahuizle. Hay otra frase que dice, ya te cargó el payaso. Pero, bueno, esa no es la que estoy aquí. Si ya nos cayó el chahuizle es cuando cae algo inesperado que arruina tus planes. O también se usa cuando alguien es pillado en una acción incorrecta, inmoral, robo, X. Y ahí es cuando, si yo soy policía, yo te digo, ah, ya te cargó el chahuizle. Ya te cayó el chahuizle, perdón. Y, bueno, si sienten que hablo un poco deprisa, pueden ajustar en su reproductor de podcast la velocidad. Hay algunos en Android Premium que tienen esas funciones. O en la aplicación podcast de iOS puedes ponerlo un poco más lento. Y así no se perderán de la pronunciación que hago que sé que puede ser difícil para sus oídos. La siguiente frase. El que es perico, donde quiera es verde. Significa que alguien, tal como es, es un chingón. Es un chingón donde sea. Pero, Armando, ¿qué es chingón? Bueno, chingón es alguien fregón. Oh, Armando, ¿pero qué es fregón? No sé a dónde me estoy metiendo con esto. Si no es alguien que tú ves que destaca en algo. Puede ser chingón en una cosa. Pero en esta frase se refiere a que eres chingón donde sea. Eres muy bueno. Eres excepcional. Le caes bien a todas las personas. Tienes habilidades. Ese es algo muy bueno. O sea, ser chingón es algo chido. Es algo bueno. Es algo cool. Se puede malinterpretar con otras cosas. Pero no, o sea, es decir de manera un tanto vulgar que ese es una gran, gran persona. Es alguien chingón. Entonces, esta frase. El que es perico, donde quiera es verde. Es que él es bueno donde sea. Si eres buena persona en tu casa, eres buena persona en tu trabajo. Entonces, ahí es una manera de decir que es una persona congruente en todo lo que hace. En México se usa para explicar que las habilidades de una persona le servirán siempre para hacer bien su trabajo. Un buen médico, por ejemplo, lo será en cualquier clínica. Y un técnico automotriz o mecánico puede reparar un auto sin problema alguno. Entonces, es como las personas que no te ponen pretextos para decir, no, es que esa no es mi especialidad. Es que no ponen pretextos y de alguna u otra forma se las ingenian para salir del problema o de la situación. Entonces, es perico, verde y lo logra. Es un chingón. Siguiente frase. Eché la hueva todo el día. Una muy utilizada, desgraciadamente. ¿Por qué desgraciadamente? Porque alguien que echa la hueva es alguien flojo. Que le gusta descansar, le gusta hacer... Así decimos nosotros, huevón. No hacer lo que debería de estar haciendo por estar descansando, por estar desanimado, desmotivado. Y bueno, hay veces que estás en tu trabajo, pero no hay trabajo. Entonces, aunque tú no seas flojo o huevón, estás echando la hueva todo el día. Y estás haciendo como que trabajas, calentando el asiento. Hueva es una forma mexicana de decir, pereza. Y echarla significa hacer nada o algo poco productivo. Entonces, ¿ustedes echan la hueva de vez en cuando? Seguramente todos necesitamos echar la hueva algún momento en nuestra semana. Siguiente frase. No es nuevo, pero da el gatazo. El gatazo, así como de gato, gatazo significa... No, no, no es nada que ver con el felino. Gatazo representa algo que parece nuevo o que es muy similar a un objeto caro. Entonces, es como decir que sí la arma, que quiero decir con que sí la armo, así como... Es una imitación de ropa o de lentes. Y la miras y dices, ah, hasta parece original, hasta parece buena o parece caro. Sí, da el gatazo. También se puede utilizar en algunas personas, así como ves, no sé, una empleada de Walmart. Se arregla después como doméstica en domingo y dices, oh, sí, da el gatazo. ¿Sí da el gatazo de qué? De que, pues, no sé, tiene más dinero o realmente está muy guapa. No le lucía todo eso. No utilicen esta frase porque es un tanto negativa como mi chiste de doméstica que acabo de hacer. Pero, bueno, como ya saben, este podcast no tiene censura. Es para, pues, principalmente la mayoría son para 18 años, creo yo, porque a veces puedo ser un tanto vulgar. El objetivo es que entiendan que en México, pues, en todos los niveles podríamos utilizar este tipo de frases. La repito, no es nuevo, pero da el gatazo. La siguiente frase es, voy a chacharear un rato. ¿Qué es una cháchara? En la antigüedad era como solo piezas baratas, piezas de metal, pieza antigua de poco valor, que se vendía en mercados sobre ruedas, como intercambios, truques, cosas usadas. Eso era una cháchara. Actualmente es todo para decir cosas baratas. Por ejemplo, tiendas de un dólar o de penny. Entonces, son cosas baratas, como baratijas. Esas son las chácharas. Entonces, tenemos la expresión, voy a chacharear un rato. Cuando salgo a ver qué compro, no traigo mucho dinero, pero quiero comprar cosas baratas, nada más por comprar. Entonces, tú ya llegas con muchas chácharas que compraste en un mercado o en una tienda económica, y a lo mejor ni necesitabas. También se utiliza para denotar un poco de modestia. Decir, mira, es nuevo tu reloj. Y tú dices, no, es cualquier cháchara. O sea, sí te costó un dinero importante, pero para la modestia dices, ah, es cualquier cháchara, no le prestes atención. Y en realidad es, no sé, un Swiss Army. Pero, bueno, puedes utilizarlo para ese objetivo también. ¿Qué tal con las chácharas? Pasamos a la siguiente frase. Lo que el viento a Juárez. Me hace lo que el viento a Juárez. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un mexicano usa estas palabras, lo que quiere decir es que se cree inmune a las críticas, enfermedades o amenazas. Entonces, quedas de pie, sin molestias, quedas peinado y quedas firme. Entonces, no te hace nada. Eso que probablemente haga algo, tú no te hace nada. Le hace lo que el viento a Juárez. Pero, ¿de dónde viene lo que el viento a Juárez? Pues, bueno, hay un mural donde sale bien peinado mientras a su espalda onde a una bandera. Entonces, hay mucho viento, se onde la bandera y él, con su peinadito muy moderno, él todo lamido, ni un pelo se le levanta. Esa es una. La otra es que en un episodio de su infancia, sobrevivió a un ventarrón que lo sorprendió a bordo de una canoa a mitad de una cacería. Pero, Armando, ¿quién es Benito Juárez? Ah, es un expresidente de hace muchos, muchos años. Una figura histórica muy importante en México. La siguiente frase es corta, pero divertida. ¡Ahí nos vidrios! ¡Ahí nos vidrios! Como diría alguien del centro. Los jóvenes mexicanos ya no suelen emplear estas palabras para definir una cita. Porque, pues sí, ya hay palabras, frases que pasan de moda. Pero si la llegan a escuchar, es confirmar que nos vemos luego. Pero, hasta pronto, ¡ahí nos vidrios! O sea, es como una despedida. También, se puede hacer para confirmar el sitio o el lugar donde va a haber una reunión o una cita. En ese lugar, ¡ahí nos vidrios! Significa, ¡ahí nos vemos! Del verbo ver. Y, bueno, ¿qué es un vidrio? Pues es cristal. Pero la utilizan con ese significado. ¡Ahí nos vidrios! Es, ¡ahí nos vemos! Fue muy popular hasta antes de la década de los noventas. ¡Nos vidrios! Es una forma de decir, ¡nos vemos también! La siguiente es, ¡sepa la bola! La bola, en los tiempos de Revolución Mexicana, eran las personas que en pueblos y ciudades se levantaron armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, un dictador que tuvimos. Era un movimiento desorganizado, espontáneo, donde los mismos participaron amas de casa, militares, exmilitares, obleros, estudiantes y campesinos. Perdón, militares no, solo exmilitares. Por lo mismo, no tenían un líder ni personas que respondieran por sus acciones, que muchas veces fueron verdaderos actos de pillaje. O sea, personas que aprovechaban el movimiento para hacer de las suyas. Ese es el anonimato que pretende la frase actual. ¡Sepa la bola! Es una forma de decir que nadie conoce el culpable de una falta. Entonces, si me preguntan, ¡Oye Armando! ¿Cuál es la raíz cuadrada de un millón de bla bla bla? Y yo puedo decir, ¡No! Pues, ¡Sepa la bola! Por lo general, esta frase se acompaña. Y muchas otras, en México, en muchas regiones de México, utilizamos el pues o el pos. Pues, ¡Sepa la bola! ¡No! Pues, ¡Sepa la bola! Entonces, significa que nadie, nadie sabe. No hay organización, no hay información. Entonces, solo la bola sabe. ¿Y quién es la bola? Pues, un grupo de personas que no responden a nadie. Y también es una manera de evadir responsabilidades. Aunque realmente tú sepas o tengas idea, pero tu jefe te pregunta, ¡Oye! ¿Por qué no se terminó este proyecto? Y tú dices, ¡No! Pues, ¡Sepa la bola! No es de mi incumbencia. Entonces, tú ya marcas una distancia con esa frase. La siguiente frase. Le das vuelo a la hilacha. ¿Qué es una hilacha? Es un hilo que se desprende de una tela, de una prenda. Entonces, es una prenda que ya está descociendo. Se le están saliendo los hilos. En México, la frase no significa hacerlo volar. Sino la advertencia de que alguien no va por un buen camino. ¿Qué quiere decir eso? Mira, ese joven soltero que anda de mujeriego, de fiestero, vividor, parrandero, que es lo mismo que fiestero, es alguien que le está dando vuela a la hilacha. ¿Pero por qué negativos? Pues, podría ser bueno, ¿no? Es que si estás jalando el hilo, te estás descociendo. Entonces, en algún momento, esa costura, esa prenda ya no va a servir si no la reparas. Si no te detienes de darle vuelo a la hilacha, entonces, hasta ahí tu prenda se puede salvar. Entonces, o sigues descociendo, dándole vuelo a la hilacha, o la coces, se reparas y dejas de darle vuelo a la hilacha. Siguiente frase y última. Amárrate las agujetas o te vas a dar un ranazo. ¿Qué es agujetas? Los hilos, cordones, con que te amarras los zapatos, los tenis. Ranazo significa una fuerte caída. Ya sé, no tiene nada que ver con una rana, lamento desilusionarlos. Es simplemente un madrazo. Entonces, suena... Utilizamos palabras que suenan parecido, pero que le dan cierta gracia. En vez de decir madrazo, que puede ser un tanto más grosero, la minimizamos un poco, metiéndole el sonido de ranazo, en este caso. Y es un golpe, una caída que te diste por no traer los tenis bien amarrados. Entonces, si no atas bien los cordones de tus zapatos, te puedes caer y lastimarte. O sea, darte un madrazo, un ranazo, un golpazo, y, bueno, muchos otros sinónimos, un putazo. Pero, bueno, no utilicen la última, sobre todo. Putazo no... Sí suele ser, pues, más grosero. Especialmente ahorita, que ya todo tiene que ser políticamente correcto. Cuidado con lo que dicen. Creía que tendría voz para más tiempo, pero se pasó rapidísimo estos casi 20 minutos de programa, de contenido. Me duele la garganta, entonces yo al principio les dije que iba a hablar de dos cosas. Pero no, lo dejamos pronto para el próximo episodio, que será pronto. Ahora sí, lo prometo, ya lo tengo ahí prácticamente nada más para meterlo a hornear, a cocinar, me refiero a producir. México tiene un diccionario muy chido. Para el siguiente capítulo hablaré sobre eso, sobre el lenguaje urbano, sexo y creatividad, palabras importadas que usamos y adquirimos de otros lados, pero que las tropicalizamos aquí y las usamos. Cuéntenme qué les parece el podcast. Pueden hacerlo a través de Hablemos Español. El podcast se llama en Facebook Hablemos Español. Entonces por ahí pueden mandarme inbox. Yo cada uno de ellos los respondo con mucho gusto. Me hacen el día leer comentarios. Gracias a todos los que se han comunicado. En verdad lo aprecio. Hablemos Español Podcast. Tiene un país de México en la portada, un fondo oscuro. Entonces yo cada uno de esos mensajes los reviso. Pueden mandarme mensaje y yo con gusto los agradeceré aquí en el programa. Como por ejemplo, gracias a Diana Bouma, gracias a Andrea Palumbo por darme ideas y gracias a Priot from Real Polish, que se comunicaron conmigo. En verdad sus palabras las aprecio bastante. Sobre todo la del día de hoy, que fue de Priot. Priot, perdonen la pronunciación. Pero bueno, ustedes saben cómo es los nombres y apellidos de otros lados que son diferentes. Sobre todo a él, que fue el día de hoy y me recordó que tengo el momento, tengo el tiempo para hacer este podcast. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Un poquito de motivación es nada más a veces lo que pido para hacer las cosas. Entonces ya lo saben, facebook.com diagonal hablemos español podcast. Entonces trataré de ponerlo ahí en las notas, así como el link del blog donde saqué la información de las frases del día de hoy. Ese contenido no es mío. Yo simplemente se los dijeron un poco, se los explico y sobre todo les digo cómo es en la vida en la vida real, cómo se pronuncia. Y ya lo saben, estoy a sus órdenes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast. Hasta el próximo episodio.